¡Eso! Ya falta poco para que se llene nuestro Yakuza y Victoria el día de hoy nos vamos a dar un buen baño de espuma. ¿Sí? ¿Ya te quieres meter? Espérate un ratito. A ver, quédate ahí parada. No te vayas a caer. Mientras yo voy a poner unos pétalos de rosas, un poquito de champú de mi tía, un poco de esta cosa para que hagas espuma. Eso. Mucha espuma, Victoria. Mira, pues, ahí una tortuga. Y nada. A ver, métete tú. Eso. Y no llores, Victoria. Ya me voy a meter yo. A ver. Sí. ¡Ay, Victoria! Esto sí es vida. ¡Ay, eso, Victoria! ¡Ay, tengo que poner la ropa en deja! ¡Mía, qué onda! ¿Vas a subir en la cama? Bájate de ahí, mía. ¡Ve, ve, ve! Bájese, bájese, que recién cambié las cochas. Bájese. Vaya, vaya fuera, vaya fuera. ¡Se me va, se me va! ¡Se me va ahí el colmo usted! ¡Se me va, se me va! ¡Ay, esta mía! ¡Ay, tengo hartísima ropa que la va! ¡Ay, bastantísima ropa! ¡Tengo que poner todita esta ropa en deja! ¿Y la tina? ¿Dónde estará la tina? ¡Ay, a lo mejor está en el baño! ¡Aquí no está! ¡Ay, ahora a lo mejor me llevé la cocina! ¡Sí, viste, Victoria, que el baño espuma está bien relajante! Te voy a poner un poquito de champú, eso, así, que haga mucha espuma. Cierra los ojitos, cierra los ojitos. ¡Oye, mía! ¿Y tú qué me ves? ¿También te quieres bañar? Ya mismo te voy a bañar, ya mismo te voy a bañar. Y ahí se te vas, no, y ahí se te vas. A ver, mi amor, ¿en qué estábamos? ¡Ah, ya! Cierra los ojitos, cierra eso. ¡Ay, esa tina no aparece por ningún lado! Y yo necesito para meter la ropa en deja. Pero si yo la dejé en la lavandería, le voy a preguntar a la Daniela a ver si ha visto la tina. ¡Sí, viste, Victoria, quedaste bien limpiecita! Nos vamos a quedar cinco minutitos más, daño, vamos a ver una película. Y le digo a mi tía que haga palomitas de maíz, ¿ya? ¡Danielita, mija, por cierto, eso ha visto la... ¡Daniela, qué haces, metida en la tina! ¡Sale de ahí! ¡No, tío, no! Yo estaba jugando con mi muñequita. ¡Daniela, yo estoy buscando la tina para meter la ropa en deja! ¡Eres el corno, en serio! ¡No, bote el agua! ¡Tienes mi jacuzzi! ¡Dani, Daniela, ese es el corno! ¡Mira, está el champú mío! ¡Eres cogido, eres el corno! ¡No, te estaba bañando con mi muñequita! ¡Ah, te estabas bañando! ¡Sí, tía! ¡Ven para yo bañarte porque me haces! ¡No, ven! ¡Guetita, no te muevas! ¡Guetita, Karen! ¡Guetita, ven acá! ¡Daniela, no te muevas! ¡Quédate, tía! ¡Cierra la ropa! ¡A ver! ¡Ay, tía, tía, tía! ¡Está fría, tía, tía! ¡Venga, tía, tía, tía! ¡Ven acá! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡Y no me llores! ¡No me llores! ¡Traga acá, Victoria! ¡Traga! ¡Traga a mí! ¡A ver! ¡Quédate ahí, querida! ¡Mira cómo estás todo el rato buscando la tina de por...